que tiene pensado volver a separar familias en la frontera y fue mucho más allá al afirmar falsamente que no fue él sino el expresidente Obama quien comenzó la separación de niños migrantes de sus padres Javier Vega con un informe. Aumenta la presión sobre el presidente tras horas complicadas en el departamento de seguridad interior, eso mientras miles siguen llegando a la frontera cada día. La exsecretaria Nielsen habría salido por oponerse a la separación de familias y por eso los periodistas insistieron hasta que se definiera. Pero la declaración no disipa todos los temores especialmente por la influencia de asesores como Stephen Miller conocido por su mano dura en temas migratorios. El peor enemigo de la comunidad migrante en los Estados Unidos sigue siendo Stephen Miller, es un racista y una persona que solo busca la reelección del presidente Trump utilizando a la comunidad migrante como el chivo expiatorio. En este contexto la patrulla fronteriza informó hoy con los últimos números que durante marzo se rompieron todos los récords en la frontera sur. Aduanas y protección fronteriza detuvo en marzo a 103 mil personas, más de la mitad eran familias, por eso algunos cuestionan las cifras. Se entregaron voluntariamente porque estaban buscando asilio o refugio, entonces a contar eso como una detención que ellos hicieron a mis palos. Aún así, oficiales fronterizos intentaron convencer hoy a senadores de que la crisis no tiene precedentes. En Washington, Javier.